Este fin de semana se llevó a cabo una ceremonia para reconocer a esas personas en condición de discapacidad que se destacaron tanto en la parte deportiva como cultural. Se le está haciendo el reconocimiento a niños, jóvenes y adultos con diferentes tipos de discapacidad, reconocimiento al deporte y a la cultura en cada una de estas actividades en las que ellos más se han destacado. Durante todo el año allí estuvieron varias organizaciones y fundaciones que hicieron parte de esta ceremonia de gala. Siento muy feliz, de verdad que este reconocimiento para mí ha sido muy especial y ha sido maravilloso que el profe Carlos haya tenido ese gran homenaje para nosotros los discapacitados y me siento feliz. Bueno, bueno, contentos pero sí porque soy poquista, buen profesional porque me gusta desmozar el arquitectismo, soy con mucha pasión, nunca les puedo decir porque yo soy superhumano. Categorías como mejor bailarina, mejor jugador deportivo, entre otros, fueron premiados estas personas que con esfuerzos ganaron en competencias regionales. Gracias por ver el video.